Con Jesucristo con gozo y con todo su corazón Y cantamos a Nuestra Amada Santísima La bien y la abertura de hermanos La comanda es con su alma Con gozo, con libertad de Nuestra Amada Santísima De ti ponemos nuestra esperanza Todo lo alcanza, tu y tu Señor De ti ponemos nuestra esperanza Todo lo alcanza, tu y tu Señor Escúchale usted Oh Virgen Santa, Madre de Dios Soy la esperanza del pecador Oh Virgen Santa, Madre de Dios Soy la esperanza del pecador Dile que has visto mi sufrimiento Dile que siento mi dolor Dile que has visto mi sufrimiento Dile que siento mi dolor Oh Virgen Santa, Madre de Dios Soy la esperanza del pecador Oh Virgen Santa, Madre de Dios Soy la esperanza del pecador Oh Virgen Santa, Madre de Dios Soy la esperanza del pecador Oh Virgen Santa, Madre de Dios Y cantamos a Nuestra Amada Santísima 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 Que jueguen con cada uno de los santos Aleluya Sí, gloria a Jesús Más aplausos en la presencia de Dios, hermanos Ocole que en este lugar es una gran alegría de parte de Dios Taquiquicotala, hermanos Dicen amén todavía Dicen gloria a Dios La juventud es el grito de júbilo Dios mío, se están apagadas Otra vez más La juventud es el grito de júbilo Es el grito de victoria Gloria a Jesús Más aplausos en la presencia de Dios Estamos en su presencia Allá va lo mejor a Cristo Jesús, hermanos y hermanas Es hermosa alabanza Que cada día, hermanos La misericordia de nuestro Padre es grande, hermanos Y cada día son grandes y nuevas sus misericordias Escuela que acaso Ganaba seguir adelante con Cristo Jesús En la vida de nuestra hermana Pascuala Celebrando los 19 años De el cumpleaños del Espíritu Santo ¿Verdad? Han habido muchas cosas Han habido problemas Un sinfín de cosas Pero sabemos que Dios es el que renueva nuestras fuerzas En ningún momento A la juventud presente Ánimo siempre a seguir adelante con Cristo Jesús Es hermosa alabanza Es un canto muy conocido Cantamos en musical, hermanos, de la alabanza Dice este canto Va bajando ya Va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Escúchelo Si su pueblo empieza a orar El Señor Dica Va bajando la gloria del Señor Otra vez más decimos con gozo fuerte Va bajando ya Va bajando Levanta somos hermanos Va bajando el Espíritu de Dios Oiga Si su pueblo empieza a orar El Señor Dice este canto Para bajando la gloria del Señor Aleluya 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 Bailaramos Nosotras Le atrejamos alabanza De su presencia Va bajando el Espíritu de Dios Va bajando el Espíritu de Dios Y a mí Va bajando ya Va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Va bajando el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios Se moverá 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 Con mi hermano Con mi hermano Dice que se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Ahora Todo el Espíritu de Dios Va bajando ya Va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios Va bajando el Espíritu de Dios Va bajando el Espíritu de Dios La última vez del Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios Se moverá 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 El Espíritu de Dios Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Si el Espíritu de Dios se mueve, ¿por qué no darle nuestra alabanza? Darle honra, darle esa gratitud que atraemos desde el corazón ¡Suscríbete al canal! Cabajal, cabajal, se mueve de la libertad Y el pueblo de nosotros, y su pueblo de solas El señor de Sena, cabajal, la gloria Si el espíritu de Dios se moverá Se moverá, se moverá Según mi hermano de estascias se moverá Espálida y la gloria Espálida y la gloria Se moverá Se moverá, se moverá, se moverá El amado sea tu nombre, rey, rey El Espíritu de Dios se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Con mi hermana deja que se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá El amor mismo que está bajando, mirá Va bajando, va bajando, me despide A ver cómo está el agua, cómo está el agua Te lo pido, me lo pido, me lo pido Te lo pido, me lo pido, me lo pido Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Pero hoy el Espíritu Santo te arriesga El Espíritu de Dios se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá A toda la noche Y en el infinito de Dios te comerá Te beberá Este verga, este verga, este cansancio Esta pobreza que estás pasando Oh mi hermana, deja que esto no verá Este conflicto tan grande de la vida Te beberá Para Dios te comerá Por todo lo que hay posible Para esto, si es el infinito de Dios te comerá Te beberá Te beberá Si es el infinito de Dios te comerá Alérgica de mujer te comerá Alérgica de mujer te comerá Alérgica de mujer te comerá Hay algo que te hace palmas a Jesucristo Al Espíritu Santo Que Él consuela nuestro corazón Arecúban a consolarle a animar, hermanos Canaba a seguir adelante en la obra de Dios Can agradecer a tiempo Amén. Oh Jesús, oh Dios mío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, y con mi canto te alabaré. Y todos somos cantando, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi muerte es tuyo, Dios mío en ti me has ayudado, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi muerte es tuyo, Dios mío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi muerte es tuyo, Dios mío en ti me has ayudado, Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi muerte es tuyo, Dios mío en ti me has ayudado, Seamos adorándole al Padre. Estamos adorando al Rey de Reyes, con la mente, con el libre alabanza, el poderito a su paz, y Dios canta. De todo tiempo te alabaré De todo tiempo te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Y te alabaré Te alabaré, igual Jesús ¡Gloria en Jesús! ¡Gloria en Jesús! ¡Que llamo más fuertes aplausos a Cristo Jesús en esta oportunidad de la noche hermanos y hermanas Rucronocher canima, que can cantar, hermosas alabanzas delante de la presencia de Dios, amados hermanos A petición de los hermanos que can cantar, este alabanza lo cantamos de musical El cielo y la tierra pasará, pero más su palabra nunca pasará Y lo cantamos nuevamente en esta oportunidad de la noche Queremos alemar a todos nuestros hermanos, alegrados, fuera de los otros países guatemala El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará Y gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Bendición al Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición al Padre, bendición del Hijo, bendición del Hijo, bendición del Hijo El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará ¡Gracias! 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 Padre que en sí nos fue, gracias por el Danny, al amor de vida. Bendición del Señor, bendición del Espíritu Santo de Dios. Gloría al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria a mi Padre, gloria a mi Dios, amado rey, santo de Dios Señor Jesús, bendice a todos tus hijos, Señor Que Dios fue amado en la interés, santo de gracia A todos los colaboradores que dicen en una manera tan especial El cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará Más palabras no pasará, el cielo y la tierra pasará El cielo y la tierra pasará, más palabras no pasará Oiga lo que dicen, no, no pasará Recuerda la verdad, mi hermana pasará, el cielo y la tierra pasará Gracias hijo, gracias de mi Dios, amado rey, santo de Dios Bendición de Padre, bendición de Dios, bendición del Espíritu, santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Espíritu, santo de Dios El cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará El cielo y la tierra pasará, más palabras no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará Gloria al Padre, gloria al Espíritu, santo de Dios El cielo y la tierra pasará, más palabras no pasará El cielo y la tierra pasará, más palabras no pasará No, no pasará, no, no pasará No, no, no pasará Gracias Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios Dios mío al Padre, Dios mío al Padre, Dios mío al Padre Dios mío al Padre, Dios mío al Padre Gloria al Padre, gloria al Padre Gloria al Padre, Dios mío al Padre Dios mío al Padre, Dios mío al Padre Gracias amado Rey Dios mío al Padre, Dios mío al Padre, Dios mío al Padre Fuertes aplausos a Cristo Fuertes aplausos hermanos En este lugar, la gente que va a entregarle cantos en la presencia de Dios La gente que va a seguir adelante en la obra de Dios La gente que va a cantar Sabemos que tenemos una madre que se llama ¿Cómo se llama nuestra madre? Más fuerte, ¿cómo se llama nuestra madre? Tres veces, ¿cómo se llama nuestra madre? ¿Cómo se llama nuestra madre? Callaba fuerte, aplausos a ella Procuro nojel, canima, es can cantar Desea, can agradecer la invitación a esta familia Es can cantar, un mujer, canima El Ministerio de Alabanza, Misión Santa Gracias por habernos acompañado A escogidos de Cristo también Can desear bendiciones Pajonamamos, colegas, can acosar Can agradecer, cat tiempo, amén Gracias por habernos acompañado